La entrada en vigencia de un paquete de reformas penales aprobadas por el Congreso y que incluyen la cárcel para menores, marcan la ruta que el gobierno de Nayib Bukele decidió tomar contra las pandillas tras una crisis de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas el fin de semana. El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde el domingo y este quinto día de suspensión de garantías constitucionales es marcado por estas medidas y los traslados a penales de los detenidos que suman unos 3.000. El gobierno ha declarado que estas acciones son una guerra contra las pandillas como lo hizo su antecesor Salvador Sánchez Serén. Las detenciones masivas y el endurecimiento de medidas penales contra las maras también fue aplicado por el expresidente Francisco Flores con su plan Mano Dura. Las ocho medidas fueron aprobadas sin estudio ni discusión parlamentaria y modifican normas como el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, el Código Procesal Penal y la Ley Antiterrorismo. La enmienda al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla se juzgará como agrupaciones ilícitas con penas de 20 a 30 años, mientras que sus líderes o financiistas enfrentarán condenas de 40 a 45 años. Hasta antes de esta reforma, los miembros de las maras enfrentaban penas de entre 3 y 5 años de cárcel y cabecillas de 6 a 9 años. El Congreso de Mayoría Oficialista también aprobó una enmienda a la Ley Penal Juvenil que establece penas de prisión para los menores de edad a partir de los 12 años. Anteriormente, la medida más excepcional era el internamiento. Los adolescentes desde los 12 años que de acuerdo al gobierno serían juzgados como adultos podrán recibir penas de hasta 10 años de cárcel, mientras que los que tengan cumplidos 16 años serían condenados a hasta por 20 años.